En este vídeo vamos a ver varias noticias sobre todo lo que está pasando en Argentina con ese Argentina-Brasil de cara al Mundial de Qatar 2022. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a verlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la locura que hay en Argentina con Messi y la selección albiceleste. Argentina se prepara para un duro partido. Se las verá con Brasil este martes en una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas. Cabe destacar que Neymar, lo diremos a continuación con detalle, no estará junto a sus compañeros por molestias musculares. A 24 horas para el frenético duelo, la expedición del albiceleste llegó al hotel de San Juan en el que se hospedará y se concentrará. Allí mismo se dieron cita decenas de aficionados para recibir a Scaloni y a todo su elenco. La locura fue total cuando apareció al horizonte el autobús de la selección y este llegó a la puerta del hotel. La marea de hinchas se abalanzó y corrió como si no hubiese un mañana tirando a su paso las vallas de seguridad. Los encargados de mantener el cordón de seguridad tuvieron que actuar rápido para que algunas de estas personas no llegasen a Messi y a sus compañeros y así evitar cualquier tipo de complicación. Al rato la pulga salió del hotel para saludar a todos los fans que se congregaron allí. Lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. Suele ser ya habitual en él. Y es que aquí podéis ver precisamente como los seguidores de la selección argentina se abalanzan y tiran la valla que rodeaba el hotel de concentración. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y vamos a ver como finalmente va a poder jugar este gran partido contra Brasil. El seleccionador de Argentina Lionel Scaloni dijo este lunes en rueda de prensa que está confirmado que el capitán albiceleste Lionel Messi jugará este martes ante Brasil en la jornada número 14 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Y lo dijo así. Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para este encuentro está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien. Así lo sostuvo el entrenador. En cambio Leandro Paredes y Paulo Dybala están en duda por sendas molestias físicas. Lo anunció así Dybala. Venía con un golpe antes de venir a la selección. Y en el entretiempo contra Uruguay se cargó un poco y decidimos sacarlo porque no valía la pena arriesgar. Ahora estamos pendientes de su estudio. Si no tiene nada será parte de la convocatoria. Sobre Paredes dijo que en principio está bien y que evaluarán si lo incluyen en la convocatoria final. Dijo lo siguiente. Todavía resta una práctica. Es una decisión que será hasta el último momento. Viene con muchos días de baja. Pero lo más importante es que esté bien de su dolencia. La lesión está curada. En teoría está bien pero decidiremos el martes. Así lo precisó. Aún con un partido menos. El encuentro suspendido en Brasil. La canarinha y Argentina están en la cima de las eliminatorias sudamericanas. Con 34 y 28 puntos respectivamente. Le sigue en Ecuador con 20. Chile y Colombia con 16. Uruguay también con 16. Perú con 14. Paraguay con 12. Al igual que Bolivia. Y cierra la tabla. Venezuela con 7 puntos. Si se da la clasificación tendríamos que festejarla. Vemos por descontado que Argentina tiene que estar por las dificultades que tienen las demás selecciones. Ahora el fútbol es muy difícil. Estamos en una posición relativamente cómoda. A falta de algunos partidos. Y eso es para remarcar. Estamos bien. Y si se consigue es para estar satisfechos. La dificultad de las eliminatorias sudamericanas es máxima. Así lo consideró el seleccionador. Para Scaloni Brasil es un rival de gran dificultad. Y un equipo muy vertical lo dijo así. No elaboran tanto. Recuperan la pelota rápido. Ante una pérdida o mala salida y no perdonan. Tenemos que tomar nuestros recaudos. Y saber dónde les podemos hacer daño. Por tanto confirmado Messi juega el partido. El que no lo va a hacer es Neymar. Por problemas musculares. El mundo del fútbol en Sudamérica. Se detendrá como decimos con el partido entre las dos elecciones. Están prácticamente en la fase final del Mundial de Qatar 2022. Aunque eso no restará importancia al choque. La canarinha se ejercitó en Brasil antes de volar a Argentina. Y todo transcurrió con normalidad. Sin embargo las alarmas saltaron cuando Neymar se aquejó de unas molestias musculares. No obstante el 10 no se retiró del entrenamiento. Tal y como informó la confederación brasileña de fútbol. El jugador del PSG no viajará con el resto del equipo. Ya que Brasil no se juega nada. Y Tite prefiere dar descanso a su jugador. Para que no acumule excesivos minutos. El clásico entre las dos selecciones más punteras de Sudamérica. Dejará a los aficionados sin el duelo entre Neymar y Messi. Aunque seguirá siendo un partido de alta tensión. Y donde cualquiera puede llevarse los tres puntos. Por tanto baja importante para Brasil. Neymar finalmente no va a jugar el partido. Y no podrá sobrepasar en este caso a Marcelo Martins. En la lucha de los goleadores de la fase de clasificación. Pese a que Bolivia es penúltima en la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Suma 12 puntos en 13 jornadas. Todavía tiene muchas posibilidades de clasificarse. Para el Mundial de Qatar 2022. De manera directa o mediante repechaje. Si esto es posible. Es gran parte gracias a su capitán general. A Marcelo Martins. El de Cruzeiro suma nada más y nada menos que 8 goles. Con su selección en el camino a la cita mundialista. Es el máximo artillero. Y el mismo reconoció fechas atrás. Que no se creía lo que le estaba sucediendo. Además es top 1 por delante de Neymar. Que ha metido 7 dianas. Aunque no aumentará esta cifra. Como decimos. Al ser baja contra Argentina. Y Messi, autor de 6. Supera a dos de los mejores jugadores del mundo actualmente. A sus 34 años. Marcelo Martins sueña con llevar a Bolivia. A un Mundial. Torneo que únicamente ha disputado. En 3 ocasiones. En 1930, 1950 y 1994. Desde el último han pasado ya nada más y nada menos que 27 años. Por tanto, así se presenta este Argentina-Brasil. Como decimos. No se juega en nada ninguno de los dos equipos. Porque fijaros la diferencia que tienen. Brasil 34 puntos. Argentina 28. Y ya Ecuador 3 con 20 y 16. Para Chile, Colombia y Uruguay. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!